Estas son las ruinas romanas de Milreu En Estoi, Portugal Es una pequeña Vila Con algunas construcciones y mosaicos Y allá, un templo Un antiguo templo Aquí vemos lo que era un sauna Esta pequeña pileta con algunos mosaicos Mosaicos de peces Una piscina Una piscina Una piscina Aquí vemos el templo Acá lo tenemos Un templo Que está adornado En algunas de sus paredes Como mosaicos Como iremos a ver ahora Más pescaditos de colores Pintos de colores Pintos de colores Que da de una piscina Org gettin...? De una piscina En las piscinas Estas son los demás Y ahora, ya están en la piscina Apagados de la guerra En las piscinas Acá esta otra pared tiene algunos más Un poco menos Apenas se pueden ver estos dos enteros El templo de frente Esto es su interior No hay nada Vamos a la casa rural de Milreu Es esta casita Donde en su interior vamos a ver También restos romanos Este mente fue construida sobre las fundaciones de una antigua ciudad romana Aquí vemos algunos restos En el horno Y ahí abajo Más restos romanos Este pedazo es mármol Esculpido con la figura de soldado recogiendo flores Aquí vemos otra antigua pared Con mosaicos Restos mosaicos en el piso Bajo en el piso Y a la cinta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video